Volvemos con el video de criaturas comiendo bananas, acá vemos a un típico Emilio, devorándose la banana. Como él descubre que están filmando igual, él no sabe lo que es una cámara, es una estrecha muy primitiva, es más, es argentino, es argentino. Por eso es tan primitivo, ahí tiene la media banana, ahí tiene la cascara, miren cómo se la devora, devora meta. Nos atacó, volvemos atrás, donde vemos a Berica, Berica devoró la banana, hasta el punto que ya tenía ahí cascara. Volvemos a estudio.